Algunas de estas trabajadoras incansables de nuestra tierra las he conocido en mi caminar por la isla. A pesar de los avances que sí hemos logrado, la lucha por la igualdad de las mujeres sigue siendo una tarea inconclusa. Aún quedan obstáculos por superar para salvar los derechos de las mujeres como ciudadanas y como trabajadoras. Somos conscientes de ello y por eso estamos tomando pasos firmes, sin temor, porque hay que superar los obstáculos que nos impiden crecer como país. Sin un trato justo a las mujeres, a nuestras jefas de familia, no podemos decir que tenemos bienestar social y una mejor calidad de vida. En esta administración se han comenzado varias iniciativas que a largo plazo, cuando sean juzgadas por futuras generaciones, estoy segura que serán valoradas como lo que son, esfuerzos genuinos dirigidos a construir un país más justo para todas las personas que habitamos en él. Claro que me refiero a dos asuntos de gran importancia. La transformación del sistema contributivo de nuestro país y la política pública para la enseñanza de equidad de género en nuestras escuelas. En primer lugar, les aseguro que la transformación contributiva garantiza la continuación de los incentivos y beneficios que hoy día reciben nuestros agricultores y nuestras agricultoras bona fide. El sector agrícola ha experimentado un verdadero renacimiento en los pasados dos años y en la actualidad aporta 800 millones de dólares cada año a la economía de nuestro país. Gracias a los incentivos que da el gobierno, se ha impulsado con absoluta determinación para recuperar nuestra agricultura que estaba abandonada y hoy, gracias a eso, tenemos cerca de seis mil cuerdas sembradas de café. Esa misma determinación nos ha dado como producto 1.5 millones de libras de arroz integral cosechada para nuestros comedores escolares. Gracias por ver el video. Gracias.